Todos los derechos a su respectivo autor. Dicho esto, continuemos con la historia. La clase 1, A se encontraba reunida junto al autobús para volver a la academia, todos se veían con grandes sonrisas con sus licencias en la mano. Izuku. Veo que todo fue bien. Yaoyorosu se encontraba con las chicas con una pequeña sonrisa mientras sostenía su licencia y eso hizo que inconscientemente el peli verde también sonriera, entonces vio a Bakugo tan serio como últimamente ha estado caminar hasta el autobús. Izuku. ¿Habrá aprobado? Pensó. Aizawa. Ahora debes esforzarte, tus compañeros están adelantados, esfuérzate por alcanzarlos. Las palabras de Aizawa llamaron la atención de Izuku el cual volteó y miró al maestro de la clase hablar con un cabizbajo Todoroki. Izuku. Así que reprobó, seguramente siguió haciendo el tonto con de Shiketsu, igualmente que pena por él, pensó. Pero en eso mientras esperaba para irse no uso evitar ver a la rubia de Shiketsu que le guiño el ojo al llegar. Izuku. ¿Y eso a qué querrá? Solo vio a la rubia hacerle unas señas mientras ella caminaba a un callejón. Izuku. Esto me huele a película porno con trama, pensó. 15. Sin que nadie lo viera cruzó la calle hasta el callejón donde vio como la rubia de Shiketsu empezaba a deshacerse revelando a Imiko. Izuku. ¿Imiko? Sorprendido. Volviéndose paranoico de un momento a otro Izuku se asomó por el callejón temiendo que alguien pudiera verlos. Izuku. ¿Demonios Imiko? ¿Qué mierda haces aquí? Una apenas se volteó para ver a la rubia esta le dio un fuerte abrazo mientras chillaba. Imiko. Izuku te extrañe tanto. Necesito a mi compañero. Todos son muy aburridos, sobre todo Davi y Tomura. Izuku. ¿Puedes bajar la voz? Si nos descubren se acabó. Imiko. Lo siento, ríe. Izuku. ¿Qué haces aquí? Imiko le explicó el porqué de su visita en los exámenes de licencia, lo cual sinceramente al peli verde le importaba muy poco, él solo preguntó por los demás, Magne, compres, quería saber cómo estaban todos. Imiko. Todos están bien, esperando tu regreso, sonriendo. Izuku. Bueno, eso pasará cuando me pueda quitar esto, señala el rastreador. Imiko. M.M., se ve complejo, le toma una foto, seguramente alguien sabrá qué hacer con esto. Izuku. Eso espero, suspira, y Kurohiri. Imiko. Salió hace un tiempo, nadie sabe de él, solo Tomura. Izuku. Ya veo, baja la cabeza. Imiko. Jeje, pero antes de irse me pidió que te diera esto. La rubia se acercó a un basurero del cual sacó la Desert Eagle de Izuku 1. Izuku. Cielos, gracias por traerla. Imiko. De nada, sonríe, nos vemos, debo irme o Tomura se enojara. Izuku. Dile que le baje un poco a la cafeína y que deje de pensar tanto. Imiko. Se lo diré, se va. Izuku vio a la villana alejarse entre los callejones y este solo prestó atención a su arma, la desarmó un poco y con su metal control moldeó las partes para que pasara desapercibida y la dejó en su mochila, salió corriendo y llegó cuando todos estaban subiendo al autobús. Izuku. Aizawa. ¿Dónde estabas? Serio. Izuku. Quería burlarme del peli negro de Ketsubutsu, pero no lo encontré, riendo. Aizawa. Sube de una vez. Izuku. Deberías conseguirte una novia Eraser, sube al autobús. 22. Horas después. Todos los jóvenes o al menos la mayoría se encontraban en la sala de los dormitorios felices por su reciente logro. Izuku. Felicidades por haber logrado obtener su licencia provisional, Eraser no se los dirá porque es muy serio, pero está orgulloso y se siente muy feliz por ustedes. Mina. Que nos lo digas tú hace que signifique mucho para nosotros. Mi neta. ¿Cómo fuiste como su hijo? Izuku. Si supieran, pensó. De repente Bakugo apareció en la sala, Izuku lo vio caminar hacia él y pasó por su lado. Bakugo. Te espero afuera, susurra. Izuku se puso serio al escuchar eso y miró al rubio salir discretamente. Izuku vio a sus compañeros hablando animadamente y vio su oportunidad para salir, ya todo estaba oscuro. Izuku. ¿Qué quieres? Serio. Bakugo no respondió y comenzó a caminar alejándose del lugar. Izuku suspiró, estaba tentado a volver a entrar a los dormitorios y dejar al rubio solo, pero la curiosidad pudo más y terminó siguiéndolo por los terrenos de UA por varios minutos. Izuku. ¿Vas a decirme a dónde vamos? No tuvo respuesta, solo siguieron caminando hasta una zona de entrenamiento. Izuku. No es por nada, pero cuando Eraser se entere de que estamos aquí, nos vamos a meter en problemas, sobre todo yo, preocupado. Bakugo seguía sin responder y el peli verde solo se empezaba a enojar, estaba a punto de quejarse hasta que vio como el rubio puso su mano en su bolsillo y de ahí sacó su licencia. Izuku. ¿De verdad lo consiguió? Pensó sorprendido. Obviamente el peli verde ocultó su sorpresa. Izuku. ¿Qué me interesa tu puta licencia? Solo por eso me trajiste hasta aquí. Bakugo. Después del festival deportivo, fui a ver a tu madre. Izuku apretó los puños con la mención de su madre. Bakugo. Hace mucho prometí en su tumba que me volvería el mejor héroe de todos, por ti y por mí. Izuku. ¿Y? De su otro bolsillo el rubio sacó la cinta de los 10 millones de puntos que Izuku había dejado con las flores. Bakugo. Mi madre encontró la cinta con unas flores, flores que ella reconoció como las que más le gustaban a la tía Inko. Izuku. Tsk. No pensé que fueran tan seguido a verla. Bakugo. Yo por desgracia no, pero mi madre va seguido a verla, unas 5 veces al mes sin falta, cuando me entrego la banda pensé que había sido por la historia que te conté y que las flores eran una coincidencia, pero resultó ser que no. Izuku. Lindo detalle de ella, tu madre por lo menos si es una buena amiga, no como su hijo. Bakugo. Je, sé que, de niños no fui el mejor amigo, pero de verdad no pasa un solo día en el que no. Izuku. ¿En el que no te arrepientas por haber sido el mayor imbécil? Lo interrumpe, vamos Kachan. Solo dijo su apodo para hacerlo enojar un poco y lo consiguió. Izuku. No te arrepientas, no puedes cambiar lo que ya está hecho así que no sirve arrepentirse. Bakugo. Puede que tengas razón, pero es la única manera en la que puedo compensar a la tía Inko por haber sido un imbécil con su hijo. Izuku. Pues sigue con tu estúpida promesa, si solo querías decirme eso adiós. Izuku se dio la vuelta listo para irse, pero Bakugo soltó algo que Izuku no debió haber escuchado. Bakugo. Si tu madre te viera ahora seguramente le daría un ataque a corazón 5. Izuku se detuvo y suspiró para tranquilizarse. Izuku. Deja de sacar a mi madre en esto 4. Bakugo. Pero es cierto, si la tía Inko te viera ahora, al niño que decía que sería el mejor héroe del mundo, convertido en un villano. Izuku. Cállate. Enojado. Bakugo. No, ya me callé por mucho tiempo. Ambos se miraron enojados. Bakugo. Ya estoy hasta la mierda. Te busqué por meses. Mi madre te lloró por años pensando que estabas muerto. 1. Izuku se había quedado sin palabras al escuchar eso. 1. Bakugo. Por si fuera poco ahora Allmig se retiró por mi culpa. Izuku miró a Bakugo algo sorprendido. Izuku. ¿Te sientes culpable por su retiro? Bakugo. Claro que sí idiota. Si no hubiera sido tan débil no me habrían secuestrado y quizá Allmig no se habría tenido que retirar. La expresión de Bakugo decía que todo lo que decía era de corazón. Bakugo. Siento que ya no aguanto toda esta basura. Ahora no tolero ni siquiera verte. Todo este tiempo, comiendo, entrenando y conviviendo juntos. Y resulta que Ryu Amane nunca existió. 4. Izuku. Era parte de la farsa. Bakugo. Tanto tiempo buscándote, y resulta que todo este tiempo estuviste enfrente de mí. Izuku guardó silencio y Bakugo respiró para tranquilizarse. Bakugo. Esta licencia es por tu madre, porque a pesar de todo yo mantengo mi palabra, se lo prometí y lo cumpliré, pero esta cinta, levanta la cinta, me dice que aún existe algo del Izuku Midoriya que conocía, por más que te esfuerces en aparentar, sé que Ryu Amane es el reprimido Izuku Midoriya que quería ser héroe. Izuku. Te equivocas, serio, el Izuku que conocías murió el mismo día que su madre. Bakugo. No, sigue ahí, y lo sacaré a golpes si es necesario, serio, 20. Izuku. Quiero ver que lo intentes. Ambos se quedaron quietos, ninguno se movía esperando que el otro hiciera un movimiento, Izuku quería moverse primero, pero quería sacarse los zapatos para poder sentir mejor las vibraciones, cosa que no pudo intentar ya que el rubio se le adelantó al querer soltarle una explosión en la cara la cual pudo esquivar para tomar el brazo del rubio y lanzarlo lejos. Izuku. Tu maldita derecha me tiene harto. Izuku enterró sus manos en el suelo y levantó una gran roca que era el doble de grande que él y la lanzó a Bakugo el cual la hizo explotar en pedazos, el rubio se cubrió los ojos para evitar que los escombros entrarán en sus ojos, pero eso era lo que el peli verde quería, y apenas pudo le dio una fuerte patada en la cabeza al rubio mandándolo al suelo. Bakugo. Y a mí me tienen harto tus malditas piedras. Bakugo se impulsó con sus explosiones a gran velocidad hasta Izuku, este dio una patada cubierta en llamas hacia Bakugo el cual esquivó hacia abajo para dar una explosión en el suelo, cegando a Izuku con los escombros, entonces el rubio soltó una explosión en el pecho de Izuku mandándolo contra una pared. Izuku. Imbécil. Tosiendo. Bakugo se acercó de a poco al peli verde que con esfuerzo se levantó del suelo después de caer de la pared en la que fue lanzado. Bakugo. Izuku. Era la primera vez que se dirigía a él directamente con su nombre. Bakugo. De verdad lo. Fue interrumpido cuando Izuku logró usar su sangre control en el rubio. Izuku. Ahora si me hiciste enojar. Izuku comenzó a hacer que Bakugo se golpeara repetidas veces, pero después de un par de golpes Bakugo soltó una explosión con una mano mandándose a él mismo lejos del peli verde. Izuku. Usar su explosión para hacerme perder el control sobre él, nada mal, pensó. Bakugo rodó un poco por el suelo y al caer vio a Izuku volar hacia él con su fuego control 8. Bakugo. Stun Granade. La luz de la explosión cegó a Izuku, pero a diferencia de su pelea con Melissa, ahora llevaba sus zapatos, por lo que no pudo sentir a Bakugo acercarse y el rubio terminó enterrando su puño en el estómago de Izuku sacándole el aire. Izuku se puso de rodillas y Bakugo se quedó ahí respirando agitado. Bakugo. Voy a seguir así hasta que te des cuenta de que puedes cambiar. Izuku. Muérete 5. Izuku se levantó dándole un cabezazo en la nariz a Bakugo, este retrocedió e Izuku giró sobre su propio eje haciendo en el viendo a su alrededor formará una esfera que lanzó a Bakugo hasta chocar contra un poste, de a poco él se levantó y atacó de frente impulsándose con sus explosiones e Izuku no se quedó atrás y se lanzó adelante con su fuego listo para volver a pelear, esta vez fue fuego contra explosiones, ninguno de los dos retrocedía, pero a pesar de que dieron lo mejor que tenían ambos terminaron estrellados en el suelo después de un choque de ataques, ambos en el suelo suelo sin moverse por algunos minutos, de a poco empezaron a levantarse, sus ropas estaban destrozadas y se veían varias quemaduras por sus cuerpos. 4. Bakugo. Se que, aún puedes, cambiar, se pone en guardia. Izuku. Cambiar, ya es tarde para eso, se pone en guardia. All Migs. Te equivocas joven Midoriaya. Ambos jóvenes vieron sorprendidos a All Migs, el cual se acercó caminando tranquilamente hacia ambos jóvenes. All Migs. Si que hicieron un desastre aquí. Calles destrozadas, edificios agrietados, postes de luz y barandillas destrozadas por todos lados más uno que otro pequeño incendio. All Migs. Joven Bakugo, de verdad lamento que te sientas culpable por mi retiro, pero no fue culpa tuya, era algo que debía pasar tarde o temprano, solo se adelantó lo inevitable uno. Bakugo bajó la cabeza mientras Izuku bajaba su guardia. All Migs. Joven Midoriya, se acerca. El ex símbolo de la paz colocó sus manos en los hombros del joven y le dio una sonrisa sincera. All Migs. Nunca es tarde para cambiar ni para hacer lo correcto, nunca es tarde para darse cuenta de los errores y hacer algo para enmendarlos. Izuku vio la figura de All Migs. Sonriéndole y desvío la mirada sin decir nada, All Migs acarició su cabello y se alejó. All Migs. Vamos, después hablaremos más detenidamente sobre esto, Aizawa los espera y el sí está furioso. Ambos jóvenes sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos al escuchar eso. Minutos después. Aizawa tenía entre sus cintas Aizuku y Bakugo, mientras sin mirada no dictaba nada bueno. Aizawa. Salir en el toque de queda, irrumpir en una zona de entrenamiento cerrada y pelear usando sus dones causando destrozos. Izuku. Él empezó 4. Aizawa. No me interesa quién empezó. Ambos están en problemas y merecen un castigo. Aún después de que All Migs se metiera intentando hacer que Aizawa se calmara un poco, el castigo se aplicó de igual forma. Al día siguiente todos en la clase 1, A se encontraban en su salón de clases, todos a excepción de un peli verde y un rubio, los cuales se encontraban haciendo limpieza en los dormitorios, ambos en silencio mientras limpiaban, con vendajes y parches en sus cuerpos por la pelea que tuvieron. Pero Izuku estaba más en su mente, aún con las palabras de All Migs dando vueltas en su cabeza, nunca es tarde para cambiar ni hacer lo correcto, nunca es tarde para darse cuenta de los errores y hacer algo para enmendarlos. Pero sinceramente no era la primera vez que escuchaba algo así, pero escucharlo de All Migs hacía él fue algo que de verdad le llegó al corazón y no sabía qué hacer. Izuku. De verdad esta podría ser mi oportunidad. Pensó, 7. Aún no sabía bien qué hacer, por su mente aún rondaban sus recuerdos con la liga, sobre todo con Kurohiri, ¿qué será de él? Era lo que más se preguntaba, los primeros días en los dormitorios, esperaba que apareciera en cualquier momento para llevárselo de esa academia, pero nada, eso le dio una sensación algo familiar, como cuando esperaba pacientemente a que su tía Mitsuki lo sacara de ese orfanato. Izuku. Supongo que también debería dejar de esperarlo ¿no? Pensó. Bakugo. Deberías concentrarte en limpiar. El rubio sacó al peli verde de sus pensamientos. Bakugo. Si Aizawa sensei ve que no está bien limpio nos regañará otra vez. El rubio parecía más mentalizado en su castigo, cabe destacar que le quitaron su licencia hasta que su castigo termine, así que Izuku sabía que en el fondo debía sentirse mal. Izuku. Oye. Bakugo dejó de hacer lo que estaba haciendo al escuchar al peli verde dirigirse a él. Izuku. Cuando dijiste que aún no es tarde para cambiar, ¿te referías a que aún puedo ser un héroe o simplemente cambiar y alejarme del mal camino? 11. Por un momento Bakugo vio esperanza en el peli verde. Bakugo. Eso depende de ti, sigue barriendo. Izuku. Je, si, supongo, sigue barriendo. Días después. Aizawa. Bien, hoy se nos vuelve a unir Midoriya después de cumplir su castigo. El peli verde se acomodó en su asiento y suspiró, las clases eran horribles según él, pero debía asistir. Aizawa. Bien, guarden silencio, ahora que Midoriya se reincorporó hablaremos de su residencia. La información llamó la atención de todos sin excepción. Aizawa. Pasen, mirando a la puerta. Todos miraron a tres alumnos entrando a la sala, dos chicos y una chica. Aizawa. Dejaremos que quienes lo han experimentado les digan qué diferencia hay con las prácticas, pongan atención. Los tres alumnos caminaron hasta pararse enfrente de la clase. Aizawa. Los tres de tercer año que están en la cima de los estudiantes de UA, también conocidos como los tres grandes. Los alumnos miraron sorprendidos al trío de alumnos de tercer año, a primera vista tampoco se veían tan imponentes ni nada. Mineta. Objetivo en la mira 20. El enano captó de inmediato a la chica peli azul del grupo mientras sus compañeros lo veían con asco. Izuku. Eres basura. Mineta. Y con mucho orgullo, babeando, uno. Aizawa. Ahora, ¿pueden presentarse pronto? Empecemos con Amajiki. Los alumnos esperaron a que se presentarán, hasta que de la nada todos sintieron la mirada del peli negro del grupo sobre ellos. Por unos momentos pareció que una gran presión se cargó sobre ellos. Amajiki. Chicos, lo siento. La presión de la nada se fue y el chico empezó a decirle a sus compañeros que no podía presentarse. Amajiki. Me quiero ir. Le dio la espalda a la clase y los alumnos se sorprendieron ante esta actitud. Se veía demasiado tímido uno. Escucha Amajiki. Eso se llama tener corazón de pulga. La chica del grupo le dijo a su compañero con una sonrisa antes de mirar a los alumnos. Esta pulga se llama Kamaki Amajiki, señala a su compañero, yo soy nejireado, se señala, nos pidieron que les habláramos de su residencia, ¿eh? De repente la chica se acercó a Shoji, preguntándole por qué usaba máscara o si es que estaba enfermo. No, 3. Nejire. Oh, tú debes ser Todoroki, ¿no? De inmediato cambio su mirada y miro al bicolor sentado en suma puesto. Nejire. ¿Cómo te hiciste esa quemadura? El chico no alcanzó a responder cuando la chica ya estaba con Mima Nejire. ¿Ha sido? Si tus cuernos se rompen, ¿te crees en otros? Así empezó a hacer preguntas a varios alumnos. Kaminari. Parece una niña de preescolar en el cuerpo de una MILF, embobado. La chica solo seguía preguntando mientras que Aizawa perdía la paciencia, esto fue notado por el rubio del grupo que habló apenas notó esto. No te preocupes, era serea. Voy al final para terminar, ¿no? A esto le siguió una presentación y un intento de divertir a los chicos, el rubio se quedó pensativo mientras hablaba para sí mismo. Mirio. Sus residencias, ¿eh? Ellos ya tienen sus licencias provisionales, los de primer año son muy animados, ¿no? La actitud del rubio era algo rara para muchos y divertida para otros, por un momento la mirada de Izuku se cruzó con la de Mirio, pero solo fue por unos segundos. Mirio. Bien, peleen todos contra mí. Sonriendo. Toda la clase 1, a excepción de Bakugo se encontraba en el gimnasio para entrenar, frente a ellos Mirio Togata se veía firme y con una gran sonrisa, todos se veían emocionados, a excepción de un peli verde 9. Izuku. En serio me encantaría estar en mi cama durmiendo, estirándose. Kaminari. Vamos viejo, no seas agua fiestas, emocionado. Kirishima. Pelear con alguien de tercero será una buena experiencia. Izuku. En serio me gustaría tener su entusiasmo chicos, suspira. Aizawa. Tú sal de ahí. Izuku. ¿Eh? Confundido, ¿por qué? Aizawa. Porque yo lo digo, tú ya tienes tu licencia y deberes, esta lección es para los que tendrán sus estadías en una agencia. Izuku. De la que me salve, se va sonriendo. Izuku no era idiota, con solo ver al rubio de tercero supo que era alguien de cuidado y tuvo razón, Mirio les dio una paliza que hasta Izuku sintió pena por ellos. Izuku. Uf, no quisiera ser ellos, riendo. Aizawa. Ahora sí, vas tú, lo empuja. 18. Izuku. ¿Qué? 1. Izuku dio un par de pasos al frente por el empujón de Aizawa y sintió que se ponía súper tenso cuando Mirio puso su mirada en él. Mirio. Oh, veo que te motivaste, emocionado. Mirio comenzó a correr a Izuku y desapareció bajando al suelo con su don, entonces Izuku comenzó a pensar recordando lo que vio de la pelea contra la clase. Izuku. Detrás, pensó. Efectivamente, Mirio apareció atrás de Izuku y este solo se alejó con su fuego control. Izuku. Oye calma, ni siquiera quería pelear, intenta razonar. Aizawa. ¿Pensaste que te salvarías? La lección de la clase terminó, esta es tu prueba ahora. Izuku. ¿Prueba? ¿Para qué? Aizawa. Cállate y pelea 1. Izuku se quejó antes de tener que volver a retroceder. Izuku. Se mueve muy rápido y se nota que pelea mejor que yo, enfrentarlo de cerca no es una opción, pensó. Izuku se elevó con sus llamas saliendo del alcance de Mirio. Mirio. Eso no es justo. Apuntándolo, baja y pelea. 9. Izuku. Eh, no 2. Mirio. Vamos. Izuku no respondió y en cambio solo atacó con su fuego a Mirio, el fuego solo lo atravesaba sin hacerle daño, por lo menos hasta que notó algo. Izuku. Eso es, se da cuenta. Izuku bajó de nuevo al suelo. Mirio. Bien, ahora sí. Mirio se decidió a volver a atacar, a diferencia de la última vez atacó de frente, después de todo el peli verde ya había predicho su patrón de ataque básico. Izuku. Ojalá funcione, pensó. Izuku levantó una pared enfrente de él, Mirio sonrió y la atravesó al salir del otro lado una bola de fuego iba directo a la cara de Mirio, Mirio la dejó pasar activando su don en su cabeza mientras terminaba de pasar la pared. Izuku. Te tengo. Izuku usó su viento para hacer que las piernas de Mirio se movieran a un lado haciéndolo caer al suelo, pero de inmediato el rubio esquivó con facilidad una patada de Izuku que iba a su cabeza y tomó distancia. Mirio. Eres muy bueno, ¿cómo lograste predecirme? Izuku. Cuando te atacaba desde el aire, solo esquivabas las bolas de fuego que iban a tus pies, supuse que cuando estás en tierra firme tus pies deben estar normal, pero el resto de tu cuerpo activado, por eso puedes desaparecer en el suelo. Los demás dijeron que tenías dos dones, pero no es así, solo activas todo tu cuerpo y vas bajo tierra. Mirio. Eres genial y chico, lograste deducir eso solo viéndome pelear con tu clase, sonriendo. Mirio volvió a desaparecer bajo el suelo y volvió a aparecer detrás de Izuku, este se anticipó e intentó volver a atacarlo, pero Mirio cegó a Izuku usando su brazo y le dio un fuerte golpe en el estómago que le sacó el aire, Izuku cayó al suelo adolorido mientras intentaba tomar aire. Mirio. Pero aún te falta mucho, sonriendo. Aizawa. Bien, con eso basta. Izuku se levantó de a poco mientras tomaba tanto aire como podía y se apoyaba en la pared. Izuku. Odio esto, mirando al techo. Después de clases, todos los jóvenes se encontraban en los dormitorios mientras el tema de las agencias rondaba por sus cabezas. Kirishima. Eamane. Izuku. Midoriya, sentado en el sofá. Kirishima. Lo siento, la costumbre 19. Izuku. Ya no importa, ¿qué necesitas? Kirishima. Como ya tienes tu licencia desde hace mucho, tú ya has ido a algunas agencias, ¿no? Nos podrías decir cómo sería. Mina. Sí, darnos algún adelanto de lo que podríamos hacer. Izuku. No puedo. Kaminari. Oh, vamos viejo. Izuku. Aunque quisiera no podría, mi licencia fue para la operación con la Liga de Villanos, no he tenido oportunidad de ir a alguna agencia, y la verdad tampoco me llama la atención. Cero. M.M., ¿eso será un problema? ¿Planeas ser un héroe solitario? Izuku. Ni siquiera planeo ser uno, pensó, sí, siento que me desenvolvería mejor en solitario, al menos por un tiempo. Izuku se levantó del sofá en el que se encontraba y empezó a caminar a la cocina. Izuku. De verdad lamento no poder ayudarlos. El peli verde entró en la cocina por una soda y vio a Melisa ahí sentada viendo si teléfono con decepción, seguramente no podía ver alguna agencia que la aceptara. Izuku. ¿Problemas con la agencia? Melisa miró sorprendida al peli verde por su repentina aparición. Izuku. Ups lo siento, solo quiero una soda y me voy uno. El peli verde caminó hasta el refrigerador mientras la rubia seguía en silencio. Izuku. ¿Sabes podrías pedir ayuda a Gran Torino? Abre el refrigerador, la chica seguía sin decir nada, pero al escuchar la idea de hablar con Gran Torino soltó un suspiro de decepción. Izuku. Ox supondré que ya le hablaste pero no te hizo caso, seguramente está ocupado investigando a la liga. Melisa pudo ver al peli verde con la soda en la mano, una mirada de preocupación se formó en su rostro al mencionar a la liga siendo investigada. Izuku. Lo siento, me preocupa Kurohiri, admite. Melisa. ¿El tipo de la niebla? Izuku. Si, como sea, si Gran Torino no te puede alojar podrías pedirle ayuda a Olmig no? Melisa. Precisamente Gran Torino me dijo lo mismo Izuku. Jeje si, seguramente él conoce a alguien que te pueda ayudar. Melisa. ¿Por qué haces esto? Izuku. ¿Hacer qué? Melisa. Ayudarme, se supone que soy la sucesora del peor enemigo de tu maestro, algo enojada, ¿por qué me aconsejas? Izuku. ¿Y por qué no? La pregunta solo causó confusión en la rubia, miro como Izuku abrió la soda y le daba un trago. Izuku. La liga está muy lejos, tengo un maldito GPS en mi pierna, cámaras y micrófonos en mi habitación, mi maestro me dejo tirado porque al parecer Tomura siempre fue su prioridad a pesar de todos mis esfuerzos, y Kurohiri, la primera persona que me dio una mano cuando todo parecía perdido, no está, está con Tomura seguramente haciendo planes para acabar con Olmig mientras yo estoy aquí. Soltó toda su frustración de golpe mientras Melisa miraba el suelo al no saber qué responder. Izuku. No me interesa darte un consejo, de hecho ya no me interesa nada. El peli verde camino con su soda hasta la salida de la cocina. Melisa. Aún tienes a Katsuki, a Olmig, a mí, a Momo. Izuku miró por arriba del hombro a la rubia que ahora lo miraba de manera piadosa. Melisa. Momo y yo hablamos con Katsuki sobre la pelea que tuvieron esa noche, aún estamos dolidas por todas las mentiras, pero no podemos odiarte después de todo lo que pasamos, sonríe, aún tienes una familia con nosotros. Izuku. Melisa. Habla con Momo, creo que ella es la que más salió afectada. 6. Izuku. Hablaré con ella. No dijo nada más y salió de la cocina con su objetivo claro, la habitación de su compañera Asabache, al llegar a la puerta de la habitación este no supuso tocar o no. Izuku. Vamos Izuku no es tan difícil, tocas, ella abre, hablan, ella se enoja, te grita, probablemente te golpea, se desahoga y te echa de la habitación, no es tan complicado, suspira. 23. Si, solo le quedaba pensar en el peor de los escenarios y si tenía suerte, esto no acabaría tan mal como esperaba. Izuku. Bien, deja de pensarlo o dudaras más, toca la puerta. Espero unos segundos a recibir alguna respuesta y entonces sintió que los nervios se apoderaban de él cuando escucho como quitaban los seguros de la puerta y ésta se abría mostrando a la peli negra con su cabello suelto y una mirada somnorienta que se fue al ver al peli verde. Yaoyorosu. Errer Yu. Izuku. Midoriya. Izuku Midoriyaya. Yaoyorosu. Lo siento, aún no me acostumbro del todo. Izuku. Si, les pasa a algunos, a veces me dicen Midoriya y a veces se les olvida, ríe. Yaoyorosu. ¿Qué quieres? Sería. Izuku. Momo, quiero hablar. Yaoyorosu. ¿Sobre? Izuku. Pues, sobre todo. Yaoyorosu. Podrías ser más específico. Izuku. PFFF, hablar sobre todo sí. Hablar sobre las mentiras, hablar directamente, contestar tus preguntas. Yaoyorosu miró por unos segundos esos ojos verdes que nunca pensó que el chico tendría y después de unos segundos abrió su puerta por completo y dejó que el chico pasara. Izuku. Gracias. El chico entró en la habitación y vio de nuevo la decoración del cuarto, la cama era lo que más espacio ocupaba. Izuku. ¿No has pensado en reemplazar la cama por una más pequeña? Ocuparía menos espacio. Yaoyorosu. ¿No viniste a hablar del espacio de mi habitación o sí? Izuku. Solo intentaba aliviar la tensión, pero bueno. Izuku no pidió permiso y se sentó en la cama al lado de la asabache. Izuku. ¿Recuerdas ese día en USG? Yaoyorosu. ¿Por qué me recuerdas ese día? Izuku. ¿Por qué ese día salve a Olmig de que Shigaraki lo matará? Eso sorprendió a la peli negra. Izuku. Tomura casi lo toma por sorpresa y griega. No me di cuenta cuando ya me había movido y puse un pilar en medio de Eliol Migs. Yaoyorosu. ¿Tratas de lucirte o algo al contarme esto? Izuku. No. Solo quiero que entiendas que desde ese día hay una gran tormenta en mi cabeza. Esa era la oportunidad perfecta de Tomura. Pero yo se lo impedí, y ni siquiera sé por qué. Ese día tuve que mentirles y decirles que fue para que se fueran antes de que los profesionales los atraparan. Por suerte se lo creyeron. Yaoyorosu. ¿A qué quieres llegar? Izuku. A que cuando estaba con la liga tenía mi forma de pensar. Los héroes eran simples imbéciles que solo buscaban llamar la atención y ganar popularidad. Que ahora que lo pienso al principio Tomura hacía lo mismo. Yaoyorosu. No te desvíes, regaña. Izuku. Lo siento, el punto es que con el tiempo, de verdad terminé aprendiendo cosas en UA, cosas que nunca pensé que aprendería. Yaoyorosu. Cosas como... Izuku. Lo que de verdad hacen los héroes, lo que representan. Yaoyorosu. ¿Estás diciendo que después de todo lo que pasó, de verdad quieres ser un héroe? Izuku. No, lo siento pero eso no es para mí, agradezco que mi perspectiva haya cambiado comparado a antes, pero ser un héroe no es para mí. La asabache pareció desanimarse un poco al escuchar eso. Izuku. Créeme que lamento mucho todas las mentiras, para mí tampoco era fácil tener que verlos a la cara mientras les mentía todos los días, casi mueren, casi mueres en el campamento por culpa de un Nomu. Yaoyorosu. Sé como lo supiste. Izuku. El chico de la clase B me lo contó, no tienes idea lo agradecido con esto y con el por haberte salvado, de no haber llamado al Nomu lo más probable es que te hubiera. Izuku se quedó callado al sentir el abrazo de la peli negra. Yaoyorosu. No puedo perdonarte después de todo, pero por alguna razón, tampoco puedo odiarte. 3. Izuku sintió como la chica sollozaba en su hombro, Izuku correspondió el abrazo y también soltó unas lágrimas. Izuku. Mentir todos los días no hubiera sido un problema, me dolía tener que mentirle a Katsuki, a Melissa, a ti. Ninguno parecía tener ganas de separarse del abrazo, ambos soltaron algunas lágrimas. Izuku. Te prometo que recuperaré tu confianza, me ganaré tu perdón. Yaoyorosu. No, solo dame tiempo, solo eso. Izuku. Lo que quieras. Parecía que ambos necesitaban soltar algunas lágrimas y lo hicieron sobre el hombro del otro y cuando lograron calmarse se quedaron así por algunos minutos. Izuku. Momo. Yaoyorosu. ¿Sí? A una abrazada. Izuku. Te quiero 5. Dicho de manera tan repentina, la única reacción que la peli negra pudo tomar fue apretar más su abrazo mientras ocultaba su vergüenza. Yaoyorosu. ¿Sé cómo se te ocurre decir eso ahora? Llora sonrojada. Izuku. Lo siento, no pude evitarlo, ríe nervioso. La peli negra se despegó un poco y miro al peli verde a los ojos. Yaoyorosu. Jamás pensé que bajo esos ojos negros se escondían unos lindos ojos verdes. Izuku. Vaya sorpresa, ¿no? 2. Yaoyorosu. Sí. Ambos se perdieron en los ojos del otro, el peli verde se perdió en esos ojos oscuros de la chica y ella se perdió en esos ojos verdes que apenas descubrió, y por inercia se fueron acercando de a poco en lo que pudo haber sido un dulce beso, de no ser porque alguien llamó a la puerta once mina. Yaomomo, ¿tienes un minuto? No entiendo nada de la materia que Aizawa sensei nos dio hoy 23. Ambos se detuvieron y se separaron casi al instante al escuchar a la chica de piel rosada. Yaoyorosu. Y ya voy. Mina. Gracias. Izuku. Bueno, este. Yaoyorosu. Hasta mañana. Izuku. Sí, hasta mañana. Izuku no pudo evitar sentirse algo frustrado, pero ahora que lo pensaba, ¿por qué debía detenerse justo ahora? Izuku. O al demonio, resignado, 12. Tomó la mano de la chica que iba a abrirle la puerta a su amiga y la jaló hacia él para darle un beso sin que ella pudiera reaccionar, la peli negra se vio bastante sorprendida en un primer momento, tenía sus ojos bien abiertos mientras sentía los labios del peli verde sobre los suyos, pero pasados unos segundos quedó rendida ante el cariñoso gesto y después de unos segundos el peli verde se vio obligado a separarse por la falta de aire, la peli negra tenía un fuerte sonrojo en su rostro, 42. Yaoyorosu. ¿Y eso? Izuku. No sé, Mina te espera. Yaoyorosu. Ese sí. Ambos caminaron hasta la puerta y la peli negra abrió revelando a Mina. Mina. Ya era hora, estaba empezando a creer que... Se detuvo al ver al peli verde parado al lado de la peli negra. Mina. Uh, sonriendo, ¿interrumpo algo? La sonrisa de Mina mostraba su interés en lo que sea que haya pasado dentro de la habitación. Izuku. Con permiso, solo vine a hablar, las dejo tranquilas, nos vemos Momo. Yaoyorosu. Nos vemos, Izuku. El peli verde camino alejándose del cuarto de Yaoyorosu y cuando desapareció por los pasillos Mina empezó a hablar. Mina. Entonces. Yaoyorosu. Entonces que... Mina. Oh vamos, ya sabes, riendo. Yaoyorosu. N no sé que te hablas. Mina. Sí claro, haré de cuenta que te creo. Yaoyorosu. No que necesitabas ayuda con la materia. Mina. De repente siento que puedo entenderla por mi cuenta, vamos cuéntame que paso, suplica. 3. Yaoyorosu suspiró y miró a su compañera esperando detalles. Mina. Si no me dices divulgar que Midoriya y tú estuvieron encerrados en el cuarto por horas haciendo cosas indecentes. 2. Yaoyorosu. N no te atreverías. Mina. Pruébame, sonriendo. 5. Tiempo después. Finalmente, después de un tiempo encerrado en Oa, al fin le dieron un permiso para poder salir. Izuku. No sabes lo feliz que estoy de poder salir de aquí, o eso me gustaría decir de no ser porque debo ir contigo. Aizawa. Cállate y camina, sabes que no puedes salir sin alguien que te supervise. Izuku. Si viski ni pidi silirsi ni lugin kinti si pirbisi, imita enojado. Aizawa. Yo no hablo así, enojado. Claro, debía ir con Aizawa, y lo peor es que esta salida ni siquiera la había decidido él, directamente le ordenaron salir y ahora aquí estaba, en un auto de Wakamino a quien sabe dónde diez. Izuku. ¿Puedo saber a dónde vamos? Aizawa. Lo sabrás cuando lleguemos. Izuku. ¿Acaso se acabó el trato y voy a Tartaros? Riendo, porque si es así te agradecería que lo dijeras de una vez uno. Aizawa. No irás a Tartaros, solo calla mientras llegamos. Izuku se quedó mirando por la ventana mientras viajaba, no podía evitar sentirse extrañado y curioso, pero mientras más avanzaba por las calles, iba notando algo. Izuku. Oye era ser. Aizawa. ¿Qué? Izuku. Da la vuelta, no me gusta a dónde estamos yendo dos. Aizawa. No tienes opción dos. Izuku. Si, si la hay, da la vuelta, vamos a la ciudad y nos vamos a beber algo, ¿qué dices? Uno. Aizawa. Tentador, pero no cuatro. Izuku. Mierda. Aizawa. Lenguaje, regaña, 10. Mientras más avanzaba el vehículo los nervios del peli verde se hacían más grandes, y cuando se detuvieron casi pudo sentir que su corazón se detenía, ahí estaba, frente a él la casa de los Bakugo. Aizawa. Vamos, abre la puerta. Izuku. No quiero salir. No se sentía listo, al menos no para enfrentarse a ella. Aizawa. No tienes opción, sal de una vez, se baja. Izuku respiró tan profundo como pudo y salió, se quedó viendo la casa por unos segundos, mientras trataba de calmarse o pensar en algo para decir, pero nada se le venía a la mente. Aizawa. Si de algo te sirve, ella fue la que pidió verte. Dicho eso Aizawa tocó el timbre y al escuchar como caminaban a la puerta el peli verde sintió los nervios agigantarse. Bakugo. ¿Sí? 1. Fue el rubio explosivo el que abrió la puerta para alivio de Izuku 1. Aizawa. Bakugo, buenas tardes. Bakugo. Aizawa sensei, al fin llegan. Aizawa. Estamos fuera de la academia, llámame Eraser. Bakugo. Como usted diga, pasen 3. Ambos entraron a la casa bajo la atenta mirada del rubio el cual notó enseguida lo nervioso que estaba el peli verde. Bakugo. No te veía tan nervioso desde que defendías a los niños de mi en primaria. Izuku. No digas tonterías, no ahora. Bakugo. Trato de no tensar más el ambiente, pero te ves horrible. Izuku. Gracias, creo que me siento mejor, sarcástico. Bakugo solo caminó hasta la sala y el peli verde se quedó estático al ver a Mitsuki Bakugo ahí sentada en el sofá, la mujer igualmente se quedó completamente quieta viendo al peli verde de pies a cabeza como si no se creyera que estaba ahí de pie frente a ella. Mitsuki. Izuku. Izuku. Hola, tía Mitsuki. Fin del capítulo. Tú. Chau. Sí. Chau.